El señor identificado como Francisco Godoy, pues tuvo un accidente, tuvo un percance y ha salido herido, tiene herido a su pie. ¿Cómo está don Francisco? Ya le brindaron la atención médica. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, ya me vieron los muchachos, ya me vieron y me pusieron una venda. Y no me fui para el hospital porque no puedo dejar el carro solo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntenos, ¿cómo ocurrieron los hechos? El muchacho venía tomado y venía a demasiada velocidad, no se pudo detener. Yo estaba parado haciendo el alto, pero solo arranqué cuando de repente él me cayó encima. ¿Usted vio el carro? ¿Qué carro era? Sí, es un carro rojo, turismo. Es un Ford, poco. ¿Pero él arregló con usted, con el dueño del carro, con el dueño del vehículo? Sí, arregló. Ya está todo arreglado. Así es. Bueno, está esperando él que venga el dueño. Imagínese que el dueño vino, arregló con el muchacho del accidente, pero dejó a don Francisco Godoy aquí. Él tiene una fuerte herida en su pie. Incluso me dijo que le duele toda la parte del lado derecho. Don Francisco me dijo que le dolía la pierna y le dolía bastante su pie. Sí, sí, me duele bastante. En la pierna tengo un golpe, pero aquí voy a estar esperando hasta que él venga. Bueno, imagínese la insensibilidad del agente Julio Alberto Maldonado. El taxi con número 2194, con placas AAS 1339. Pues este señor está esperando a que venga el dueño del carro para poder ser trasladado hacia el hospital escuela y poder recibir atención médica. Anda un daño severo en su pie derecho y obviamente, mire, la sangre, pues obviamente no se le detiene aquí a don Francisco. Ya ha sido asistido también por parte de elementos del Benemérito Cuerpo de Bomberos a la espera también de que vengan y puedan hacer remolcado su vehículo para poder él ser trasladado a un centro asistencial mientras el dueño decide y viene a brindarle a la atención requerida a don Francisco Godoy que ha resultado con daños en su cuerpo y por obviamente daños materiales en el vehículo. Nuestro contacto a esta hora, Julio Alberto Maldonado y a la gente que tome precauciones, si tome, no maneje, por favor. Es la recomendación que siempre se le dan todos los fines de semana en donde se aumentan las estadísticas por accidentes viales. En cámaras de José Oseguera, retornamos con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.